Porque aún no pienso ni desayudar, ni almorzar, ni cenar, y mañana lo mismo. ¡Sólo quiero estar enfadada! Pudieramos a todos absolutamente hasta que haya visto a Bernardo el que ni haberse parado. ¿Podéis darme alguna esperanza? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice, señor, a Fenia no merece arrepentirse. No hay nada todavía que merezca vuestro interés. No importa, dime. Son minerales cuyo rey a todos se enojaría. Amor por Bernardo, impaciencia por reunirse con él, ninguna gana de conoceros, un violento deseo de no encontrarse con vos y mucho odio hacia todos nosotros. El personaje es enamoradizo al máximo. Es un niño rico, es un príncipe, pero a la vez es un hombre muy bueno, que quiere ir bien para todos y cumple muy bien su función de príncipe, del bienestar social. Tiene los príncipes muy marcados y eso me encanta, es mi personaje. Apuesto que esta es una presumida que ha sido enviada para atentarme y alejarme de Silvia. Sobre mi cadáver. ¿Con qué sois vos, señor, el galán de la señorita Silvia? Sí. Ella es una chica muy bonita. Sí. Y todos la quieren. No debería. ¿O por qué? Sí, obviamente lo merece. Porque ella no querrá a nadie más que a mí. No lo dudo. Y vuelve a entender su pasión por vos. Bueno, mi personaje es una de las criadas del príncipe, digamos una de las más cercanas. Entonces se cuenta con ella porque digamos que uno de sus atributos es que es una chica muy bonita que ha dominado pues todo lo que es la coquetería, la elegancia y sabe cómo conquistar un hombre. Entonces se le va a requerir a ella por encargo del príncipe que conquiste al que es el novio de su amada. Entonces más o menos entre lo que ella va haciendo para conquistarlo y entre las cosas que ella misma va descubriendo pues se desarrolla un poco este personaje, ¿no? ¡Oídme! ¡Oídme! Tengo más cosas que deciros. ¡Está bien! Pero primero veníamos a ver a Silvia. Por favor, tenés compasión, tenés paciencia. Ya os he dicho que la veréis, pero antes tengo que hablar con vos. Mi personaje es Bernardo, es un campesino que vive enamorado de su amada Silvia y que lo que más le gusta en la vida es comer y tomar vino. Lleva una vida muy elemental y de campo hasta que se ve en el palacio del príncipe a donde lo llevan porque su mujer ha sido secuestrada por este, porque se ha enamorado de ella. Y entonces eso empieza a desencadenar todos los hechos y a crear el conflicto de la obra. ¡Gracias!